¡Buenas tardes! ¿Cómo les va? Mirá esta facha, mirá lo que soy. Qué bien me quedan las tardes del 13. Acá una de dos, todo lindo, todo fachero. ¿Por qué? Porque soy un conductor de programa de juegos, pero también soy un novio y soy un gran novio. Y hoy vino mi novia, está ahí mi novia. Mirá lo linda que es, vení, vení, vení. Vení. Es necesario porque... Vení mi amor, vení. Bienvenida, un aplauso continuo. Continúa la aprobación. Bueno, nosotros no somos una pareja de salir en la tapa de las revistas ni nada de eso. Nos gusta otra cosa un poquito más privado, ¿o no? Así es, así es. Así que esto es como un poco difícil para nosotros, porque no hacemos esto, no nos gusta. Bueno, acá estoy acompañándote. ¿Te gusta venir a ver el show? Sí, me encanta, estás muy bien, te quiero felicitar. ¿Lo ves en casa? Sí, obvio. No te vayas lejos, vení, no tengas miedo. Si en casa está todo el diario mío. Qué mujer, ¿eh? Qué lindo. Como Robeno, lo pueden decir si quieren en las casas. ¡Qué le vio! Da un bebé. Andá. Gracias. ¡Ay, qué bien me pone el amor! ¡Qué cantidad de plata quiero entregar esta noche, esta tarde! ¡Me pongo nervioso, mirá! El amor me pone muy nervioso. Pero los protagonistas los voy a presentar, y no soy yo, ni mi novia. ¡Es la tribu una! ¡Pero claro! Me gusta esa energía. Esta tarde, en el 13, me hacen así. No sé si tienen calor o tienen ganas de ganar plata, pero la realidad es que ahora son 18. Y muy pronto, serán 13. ¡Adiós! Todo listo para comenzar. Oído, afinado en las casas, esta línea de piano. ¿De quién es? Atentos. Afinemos el oído. Y escuchamos la primera. ¿Quién la canta? En el universo, ¿no? ¿Andera Bocelli o Ero Ramazzotti? La respuesta correcta es... ¡Andera Bocelli, claro! La Laura Pausini ahí. ¡Qué temor, ¿no? Seguimos. ¿Quién canta esta canción? Escuchamos ese pianito, ¿no? Es difícil, pero son melodías. ¿Los Rolling Stones o los Beatles? Tres segundos. La respuesta correcta es... ¡Claro, los Beatles! Escuchamos los pianos, que no podés confundirlos. ¡Claro! Tremendo. Seguimos. Estamos en casa. ¿Quién la canta? ¿Fito Paez o Lito Nevia? La respuesta correcta es... ¡Fito Paez, claro! ¡Fito! ¿Qué pasó, Malina, a Tril 2, mientras se corre el pelo? No, ni idea. ¿Sabés quién es Lito Nevia? No, la verdad que no. ¿Qué edad tenés, Malé? 25. 25. ¿Fito Paez, sabés quién es? Sí, obvio. ¿Por la serie o por sus temas? No, por los temas. Ok. Mariposa Técnicolor. ¿A qué te dedicas? La única. ¿A qué te dedicas? Estudio periodismo deportivo y soy conductora de aplicación. Bien, bien, está bien. Me gusta, Malé. Mirá que reina. ¿Estás en pareja? Conociendo a alguien. ¡Bien! Chicos, si vamos a empezar así, está mi novia. Flor, esto lo hacen siempre. Es una cosa que ya tengo un problema con el control. Está ahí Maya tirándome una cosita cada vez que yo pregunto si está en pareja o no. Por favor, Maya, respetame, voy a tener un problema en casa. Mi amor, ¿esto a vos te molesta cuando lo ves desde casa? Esperá, tomá. No, no, dale un micrófono, Brunito. No, no, no. En chiste, en chiste, todo bien, pero no, de verdad. Buena onda, Rebe, me encanta, me encanta. Chicos, ella es muy libre, ella me deja ser. Sí, no, no, en serio, es parte de tu pasado, vos sos así también, ya lo sabemos. Bueno, bien. Y no es que la entrené, ella es así, es una chica muy libre y sabe con quién sale, chicos. Gracias, mi amor. Seguimos, Malé. ¿Quién canta esta canción? Esa línea de piano. Es un temón, chicos. Yo lo tengo, ¿eh? ¿YouTube o Coldplay? La respuesta correcta es... Coldplay, claro. Qué temón. ¿Cómo canta ese muchacho? Seguimos. ¿Quién la canta? Escuchamos. Uy, uy, uy. Creo que sí. Esta es la última. ¿Aníbal Troilo o Juan Darienzo? La respuesta correcta es... Juan Darienzo, claro. Sí, sí, sí. Hubo ahí algunas correctas. Malé, de suerte nada más, ¿no? Porque veo cero tango en tu vida. Malé, no canta el tango. Malé, no canta el tango. Como ninguna, ¿me gustó? ¿Sabés qué? Me dio un buen remate. Bien, Malé, me gusta. Te voy a llevar al teatro en el verano. Hacemos temporada, vamos a meter a su remate. Ya está. Me gusta. Vamos a ver quién sigue en carrera y quién se convierte en tribuna esta tarde. Y los que se convierten en tribuna en esta primera ronda son... Flor, Mónica, Mica, Rocío y Erika. Flor, en la T4, ¿qué pasó? No sé. ¿Poquitos temas de estos agarraste? Sí, no. Los que sabía le pegué. Sí. ¿Son un poco los nervios? ¿Te dan nervios venir a la tele? No, no. Pero no sabía, entonces. Bueno, puede pasar. Se vuelve a tribuna, pero muy atenta, es muy importante. ¿Dónde está Facu? Allá, Facu. Primero está solito ahí, en el 13, me gusta. ¿Pegaste o fue un poco que sabías? No, no, sabía. Bien. Bueno, Facu, estamos listos. Tribuna, son tres en este momento. Pero pronto, ocho. ¡Vamos! Bueno, bueno. Ronda dos. Y este me encanta. ¿Quién nació primero? Sí, sí. Todos me hacen... Tranquilos, si no vieron todavía ninguna imagen. ¿Qué piensan? ¿Que es difícil? Sí. ¿Vamos en casa? Vamos con la primera. ¿Quién nació primero? ¿Bethoven o Mozart? De ahí los quiero ver. Qué sé yo, ¿no? La respuesta correcta es... Mozart. Ahí está. Sí. Mucho error. 1.756, Mozart. 1.770, Beethoven. Ahí, a ver. Sí. Paula en el 16. Una suerte, Paula. Casualidad. No me podés decir que sabés la vida de Mozart porque no sé, yo te puedo creer, pero difícil o no. ¿Quién primero de los dos? Sí. El resto se equivocó. Vamos, chicos. Seguimos. ¿Quién nació primero? Tini o Ángela Torres. Dos reinas. La música, actuación. Y la respuesta correcta es... Tini. Tini nació primero. ¿Sabés que yo no sabía? Seguimos. ¿Quién nació primero? ¿Los mellizos, barros, esquiloto o Marcelo Gallardo? El único, el mejor de nuestro fútbol argentino. La respuesta correcta es... Los mellizos, barros, esquiloto. Sí. Mirá. La última es la siguiente. ¿Quién nació primero? Adolfo Bío y Cazares o Jorge Luis Borges. Y les deseo suerte. La respuesta correcta es... Jorge Luis Borges. La pegaron, pero menos Frankito. Que se me quedó en el camino. ¿Qué hace, Frankie? En el tres acá. ¿Bien? Bien, bien. No bajes la cabeza, bebé. No, no. Tranquilo. No te estoy irritando. Llora. No, no, tranquilo. ¿Qué dice acá? No, me la hizo una amiga. ¿Qué dice? A ver, mostralo un poquito. ¿Qué es lo que dice? Dice Amich. Amich. De amigos. Amich, de amigos. La micha. La micha. Me encanta cuando se dice la micha. Dale, Franco, no me afloje. No. Estamos en condiciones de saber quién se convierte en tribuna. No. Y los que se convierten en tribuna son... ¡Franco, Viviana, Facundo, Malena y Emma! ¡Ay, Frankito! Te me quedaste. Te quiero decir algo. Amich, estás afuera. Pero quedate, todavía no te vayas. Sos muy importante para el programa. Andrés, ¿dónde estás, Andrés? Acá. Acá. Hola, amigo. Hablé un poquito con vos. ¿Estás primero? Sí, ¿cómo estás? Qué bien. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Me gusta, ¿eh? Bueno, amigo, mucha suerte. Muchas gracias. Seguimos jugando. Ahora sí. Quedan ocho. Pero prontito. Cuatro. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno. Está difícil. Pero van a poder. A ver. ¿Qué salió antes al mercado? ¡Wow! ¿Ok? Grandes lanzamientos. ¿En la casa estamos listos? Primeras imágenes en pantalla. ¿Qué salió antes al mercado? ¿El microondas o la heladera con freezer? ¡Qué electrodomésticos del bien, ¿no? La respuesta correcta es... ¡En microondas! Aunque ustedes no crean, es de 1947. ¿Ok? Ya estaban calentando el arroz con pollo de la mamá. Ahí esperando que salga ahí. ¡Qué rico, ¿no? Seguimos. ¿Qué salió antes al mercado? ¿La gaseosa light o la cerveza sin alcohol? ¡Qué sé yo, ¿no? Dios mío, la respuesta correcta es... La gaseosa light. Y bueno, Hugo está un poquito dividido. Ahí Andrés en el 5. No, sentías que la otra, ¿no? Sí, pensé que era la otra. ¿Es consumidor gaseoso usted? No tanto. No tanto. Más agua. Sí. Más gimnasio, más cosas, ¿no? No tanto tampoco. Más cerveza, entonces. Sí, más cerveza. Venga, me gusta ser de cero como yo. Seguimos. ¿Qué salió antes al mercado? ¿Los rollers o el skate? La respuesta correcta es... ¿El skate? Sí, claro que sí. Sí, sí. Acierto unánime. Bien, chicos. Empieza a pasar algo que me gusta, que es la energía. Se empiezan a contagiar. Ir por el camino correcto. Siguiente. ¿Qué salió antes al mercado? ¿La moto de agua o el Aladelta? Que unos recuerdos terribles me trae. De todo. En Brasil. Todo tajeado estoy. 45 puntos me dieron. Me he caído en Aladelta. Si pueden hacerlo siempre con seguridad esto, ¿eh? La respuesta correcta es... La moto de agua. La verdad, ni idea. Me hacen todos como que se equivocaron todos. Solo el 18 me lo acertó. Seguimos. ¿Qué salió antes al mercado? ¿La valija con rueditas o la sábana de abajo ajustable? Qué elemento del mal la sábana de abajo, ¿no? Como se sale siempre una cosa y doblarla cuando la sacás del lavarropas. No sabes cómo la agarrás, de dónde. Es que es un bollo, a la mierda. ¿Qué salió antes? La respuesta correcta es... La sábana de abajo ajustable. Mirá vos. Seguimos. Me voy a casa. ¿Qué salió antes al mercado? ¿El abrelatas o el ventilador de techo? ¿Qué sé yo? Estarás diciendo en tu casa, ¿no? La respuesta correcta es... El abrelatas, míralo vos, desde el 1855. ¿Sí? Están abriendo latas desde esa época. ¿Cómo las abrían antes, no? Una piedra. Una piedra. Había un hambre, ahora una piedrita medio con un chanfle. Dios mío, seguimos. ¿Qué salió primero? ¿El café instantáneo o el ten saquitos? Ese yo. La respuesta correcta es... El café instantáneo. Todos pifiaron. La siguiente es... Y es la última. Acá me vuelvo loco. Acá me vuelvo loco. ¿Qué salió antes al mercado? ¿El FIFA o el Counter Strike? El CS. Tres segundos. No se guíen por lo que dice ahí arriba, ¿ok? La respuesta correcta es... El FIFA, porque es del 93. Qué juego del bien. Ambos juegos, ¿verdad? Tantas alegrías y tantos amigos peleados. Ha generado el FIFA, ¿verdad? Un beso a mis amigos que se ponen siempre muy enojados cuando les gano a todos los juegos. Porque soy experto en videojuegos. Bueno, sí. Estamos listos. ¿Para qué? Para ver los semifinalistas de esta tarde en el 13. Estamos listos para saber quiénes son estos cuatro elegidos. Los semifinalistas son... Juan, Adri, Claudio y Maite. Maite se agarra la cabeza, no lo puede creer. Juan y Maite, vengan para abajo. La primera semifinal de esta tarde, que está picante. Porque ahora son cuatro. Pero muy pronto serán dos. Hola, Maite. Hola. Me caes bien, Maite. Gracias. Sos una mujer que habla, sos una mujer que está activa, ¿no? Bueno, soy actriz, así que... Muy bien. ¿Qué te gusta? El drama, la comedia, ¿qué te gusta hacer? Últimamente estoy haciendo mucho drama. Bien. ¿Está en pareja, Maite? No, estoy soltera. Así que en Instagram, chicos, si quieren... Se vende. ¿Cómo es saber el Instagram de Maite? Maite Torres López. Si quieren seguirme en Instagram, chicos, estoy soltera. Bien, me gusta, me gusta cómo se vende. Bien, Maite. ¿Qué tipo de hombre busca Maite? Somos para tirarle un poco a la gente de otro lado. Sí, que sea estudioso. Me gusta que sea cariñoso, porque yo soy una persona muy cariñosa. Ajá. Entonces, que sea estudioso, que me dé cariño. ¿Que duerme abrazado? Sí, me gusta. Me gusta el abrazo, ¿no? Me gusta. Escuchá, mi amor, porque a veces me sacás vos, me corres. Yo sé que hace calor a veces en el cuarto. Pero vos a veces me sacás del medio y a mí me gusta. Vos tenés una cosa, un alorcito, mi amor, que es tan lindo dormir abrazado a vos. Se nota, se nota porque me dejas al borde de la cama. Te corro porque me tirás de la cama. Hay reclamos. Hay reclamos de cómo dormimos. Pero me encanta, yo también te amo, amor. Qué linda es. Yo no sé cómo hice todavía. De verdad, yo no tengo idea. Mirá la bomba que me levanté, yo no puedo creerlo. ¿En qué momento? ¿Qué te dije para que de golpe seas mi novia hoy? ¿La verdad? Sí. No sé. Ya sabés. Hermoso. No, no, que conectamos mucho charlando nosotros. Sí, sí. Hablando de la vida, sí. Mira, qué lindo. Vamos a seguir porque no es un programa de amor, no es un programa de entretenimiento y no somos los metadones. Seguimos. Juan, querido. ¿Cómo andamos? Bienvenido a la mesa. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Nervioso? Sí. Tranquilo, segunda vez que llega. Sí, sí, pero... Lo está llamando la mesa. Me está llamando, pero espero... La última vez no pudo. No, no, tranquilo. Velocidad. Velocidad en este momento de tocar el botón. Acá. Acá y acá. En los dos lados. Vamos, Juan. Vamos, Maite. Dos imágenes, una palabra clave. Dijen una imagen, unen la palabra clave y me dan una descripción. Primeras imágenes en pantalla. Dos animalitos conocidos por todos, muy bellos los dos. La palabra clave es... Tipo de baile, toca, ni pasa el tiempo. Maite, te escucho. Es la A porque está la danza que es flamenca y el A es un flamenco. Perfecto, no podría haberlo dicho mejor. Y la respuesta A, tipo de baile, flamenco, es... Perfecta. De Maite. Este es el ejemplo de lo que quiero en esta mesa. Una mujer que fue directo, eligió la A, dijo tal, dijo escribió, puso el artículo donde va. Apermundo. De Maite. Seguimos. Y la siguiente es musical. Dos imágenes y una pista musical. Vemos policías, ladrones, no podemos decir mucho más. La pista musical en el aire. Cinco segundos. Toca Maite. ¿La vio? Sí, sí, sí. A ver. Es la primera imagen, la A, porque se muestran dos prófugos y es la canción de Soda Estéreo, Prófugos. No, no, no. ¡Es listo! ¿Me puedo ir ya? Ay, Juancito. Qué difícil te la hizo, ¿no? No importa. Igual disfrute. Vamos, el tipo está feliz igual. Es obvio. Y es buena. Para eso es bien. Es buena la discusión, la velocidad, todo. Maite dijo A, por los prófugos, el tema, la canción de Soda, ¿es correcta? Claro. Temón, temón. Bien jugado. Temón. Vuelvo a la tribuna un ratito, ya la llamo. Gracias, Juan, querido. Vuelve a la tribuna. Y ahora bajan Adri y Claudio para esta segunda semifinal. Que yo no puedo creerlo. La velocidad de Maite, el ganador de esta semifinal, se enfrenta con Maite. Y que se prepare, ¿no? Porque la velocidad de esa muchacha. Pero primero lo primero. Vamos a Claudio, el piloto, que logra llegar a la mesa grande. ¿Está contento, Claudio? Sí, sí. ¿Está en pareja, Claudio? Sí, estoy casado hace 24 años. 24 años. Segunda administración. Muy bien. ¿Está feliz? Muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta de su mujer? Es que no hay nada que no me guste, así que no puedo calificar otra forma. Es un aplauso, chicos. Es un aplauso. Eso es lo que uno espera de un hombre que está casado hace 24 años. Vamos, ¿eh? No hay nervios, no hay nada de nervios. El tipo piloto, ¿qué nervios va a tener? Baja, sube, todo. Adri. ¿Estamos bien? ¿Habos corte de pelo antes de venir? Sí. Sí, se nota. Sí, sí, sí. Eso no tiene más de 24 horas. No, no, no tiene más de 12. Me encanta. No, no. ¿Qué hace de su vida, Adri? Trabajo en una imprenta y soy mecánico dental. Bien. Muy bien, muy bien. Sí, desarmó auto con los dientes. No, mentira. Me gustan los remates. Estuvo bien, ¿no? Me gusta el remate, ¿eh? Muy bien. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. Mucha suerte. Mucha suerte. Dos imágenes, palabra clave, la une. Imágenes en pantalla. Bueno. Bueno. Dos camareros. No podemos escribir mucho más. La palabra clave es... Muy fachero. Es fácil, chicos. Corre el tiempo. Tienen que tocar. Si no tocan... Cuatro. Nadie va a tocar. ¿De verdad? Bueno, tocó. Ay, por Dios, me baja la presión. Claudio, toca. Bueno. Justo terminaba el tiempo, Claudio. Me tenés que elegir una imagen y darme una descripción. Tenía una idea con el B. B. Elige la B. ¿Por qué? Tienes idea. Sí. Está perdido. Estoy guitarreando un poco, pero bueno. Cuatro segundos, Claudio, tengo que darte. Sí. Tres. Dos. Dame una descripción. Cualquiera. Uno. No me da cara de susto. ¿Cómo? La cara de susto del mozo. ¿Qué tiene que ver? Con fachero. No sé si tiene el ancho de espada, no sé qué le pasa. No, mal. Ancho de basto, tiene algo, me hace señas. Se la pido. ¿Es correcto lo que dijo? No, claro. Claro que no. Adri, queda. Muy fachero. Y me tiraría a la A porque... Tipo de smoking, pero no... ¿Qué tipo de smoking? No la veo. Adri. No la veo. Hay que agarrar una palabra clave y agarrar uno y darme una descripción que yo diga, eh, ¿sabés qué puede ser? Tipo de smoking me dijo. ¿Está? ¿Estamos con eso? Sí, vamos con esa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es correcta? No, claro. ¿Qué era? ¿Qué era? Me pide Claudio. Para un poco de ser conductor, Claudio. Manejo tiempos, climas. Chicos. ¿Alguien la sabe de acá? Bueno, bueno. Para, 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 Mónica. En el Atril 10. Mónica, te doy la chance de que le digas a esta gente que no tenía dónde estaban parados. ¿Qué está pasando ahí atrás? Eh, es el A porque es Buen Mozo. Buen Mozo. Seguimos todos chantas como los quiero. Segundas imágenes en pantalla. Y esta tiene una clave musical. Tienes dos personajes hermosos. 10 segundos. Toca Adri. La B. La B. La B por despeinada. La canción despeinada. Bueno, ahora me gusta un poco más. Claro. Ahí está. Se despeina un poco él. ¿Te queda divino el pelo así? No, no. Saliva, por favor. No. Me gusta. La respuesta del amigo Adri dijo B por despeinada la canción que escuchó. ¿Es correcta? ¿Es correcta? Bien. Ahí está. Una por ahí. Bien. Una por ahí. Bien. Me gusta. Uno a cero. Patinando con un chorizo en plato de losas. Me gusta. La voy a usar, eh. Me gusta. A ver. La tercera. Imágenes en pantalla. Dos extremidades. No mucho más. Palabra clave. Antes del asado. Tocó. Tocaron los dos, pero llegó Adri primero. Adri, te escucho. Y la B. La B. ¿Por qué? Y para la picada. Ay, me gusta. Igual falta el vino tinto, la cerveza, pero bueno. Dentro de todo. Están caminados, pero bueno. Ya, ya, ya. Todo quería el hombre. Picada Argentina 2024, ¿está bien? Lo quiero. La respuesta del amigo dijo la B antes del asado por la picada y vemos dos picaduras. ¿Es correcta? Claro, bebé. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Vuelve a la tribuna el amigo piloto. Claudio, gracias por venir. Suba para allá. Va volando, me encanta. Tiene un chiste siempre. Maite baja. Se enfrenta a Adri. Maite, Adri, Adri. Maite. Son dos en este momento. Pero pronto quedará uno solo. Bueno, Maite, rápida fue Maite, te lo digo ya. Es una luz. Está buscando novio. ¿Estás soltero? Sí. Upa. Sí, 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 sí. De golpe está soltero. Está mi papá mirando, ¿no? No, pero el papá tiene que entender. Está ahí en la tribuna. ¿Está el papá? ¿Cómo le va el papá? Acompaña a la nena. Dígale algo lindo. A ver, para darle un poquito de fuerza. No, bueno, fuerza y suerte en la final. Llegó a la final. ¿Cómo se llama, papá? Jorge. Jorge. Me gusta. Me gusta que esté papá en tribuna. Maite, querida. Adri. Vamos a recibir ahora a esta mujer querida por todos. Es un sol de persona. Tuve el gusto de trabajar con ella, actriz, conductora, canta hermoso, baila como los dioses. Y son esas mujeres que no tienen edad, que son leyendas de nuestro país, la señora Luisa Albinoni. ¡Bravo! 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 ¡No puede alguien ser tan bella! ¿En serio? ¡Mirá lo que es ese pelo! ¿Qué sé? ¿Cómo tenés ese pelo hermoso? Sí, se usa ahora. ¡Tan característico tuyo aparte! ¿Cómo andás, mi amor? Muy bien. Muy feliz. Muy contenta de venir a tu programa. ¡Me encanta! ¡Vamos, vamos! ¡Qué divinos estos chicos! ¡Vos, nena, por Dios! ¡No, pero usted se lleva a toda la semana! ¡Qué máquina! ¿Estamos listos para jugar? ¡Dale! Esto es así. Ellos van a tener que averiguar cosas de tu vida. Todas las cosas que pueden salir en este horario de la tele. ¡Ah, menos más! No, no, vamos a meternos en problemas. No, no, no. Perfecto. No decimos nada, no ayudamos demasiado. Después contamos un poquito lo de la respuesta, si es correcta o incorrecta. Maite, Adri. Adri, Maite. Empezamos con Maite. Pregunta para vos, Maite, de la vida de la gran Luisa. A ver, a ver. ¿Qué latiguillo se convirtió en su marca registrada? Vamos, chicos. Pará, pará. Te voy a tocar. Ya quiere tocar. Hola, mami, o déjame hablar. Tiempo. Toca cuando quiere. Habla, Maite. Toco, pero no, o sea... No le pida perdón usted. Tal vez no sabe. Voy a ir por la B. Va por la B. Creo que por algo que vi, pero... Ok. A los gritos. Déjame hablar. Ya sé lo que viste, porque es una cosa que vos has dicho mucho. ¿Qué dije? Pero no vamos a decirlo, porque tal vez están las preguntas que vienen. Ah, no sé. Nuestra amiga Maite dice que el latiguillo que la convirtió en su marca registrada es Déjame hablar la B. ¿La respuesta es correcta? No, mi amor, no. No idea. Perdón. Mi amor, es hola, mami. Contame un poquito. Decímelo, házmelo para la gente en la casa. Hola, mami. Vamos a estar. De verdad. Te llevo a un lugar de amor. ¿Esto lo hacías desde qué año? Lo empecé a hacer en el año 80, 81, hasta el 92. Dios santo. Pasó por hola, mami, hola, papi, hola, michifús. ¿Esto fue saliendo tuyo o te lo marcó el ruso? No, el gran ruso, Zafodich. Sí, sí, sí. Y después yo puse, sí. Un genio, un genio para mí. Adorable. Adorable, de verdad. Seguimos, mi reina. Siguiente pregunta. Adri, querido. ¿Con cuál de estos directores trabajó? Está difícil. José María Muscari o Daniel Tiner. 10 segundos. Cuando toca habla. Sí, señor. La B. Con Daniel Tiner. Daniel Tiner. Y podrías un poco que siento que sos una mujer que viste que cruza generaciones. Sí. ¿Por qué no? Un poco más contemporáneo. ¿Por qué no? Daniel Tiner un poquito más de... Sí, sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El hombre dijo Daniel Tiner. ¿La respuesta correcta es Daniel Tiner? No. Podría haber sido con cualquiera de los dos. Podría haber sido. Tranquilamente. Un poquito más contemporáneo. ¿Con Muscari? ¿Qué hicieron con Muscari? Con Muscari hice varias obras. Hice Póstumos. Claro. Hice Extinguidas. Extinguidas. Familia de Mujeres. Siempre le encontré. Y Derechas. Cuatro. Cuatro obras hice con él. Es un genio. Yo lo amo también. Un gran director. Sobre todo que ama a los actores. Eso es lo que tiene el huevo. Y los cuida. Los respeta. En momentos duros del teatro y el cine. Totalmente. Siempre está bueno darle luz a esos directores. Exacto. Seguimos. Maite, para vos. La pregunta es... ¿Qué hobby practica en su casa? La gran Luisa Albinoni. A. Tejer. B. Cuidar las plantas. Toca. Podrían ser las dos. Tranquilamente. Podrían ser las dos. ¿Pero qué sentís, Maite? Mirándole el rostro bello. Ay, tiene muy de las plantas. No sé. Vamos por la B. Cuidar las plantas. La amiga Maite va por cuidar las plantas en lugar de tejer. Y la respuesta es correcta. Es correcta. Sí. ¿Qué es eso? El helecho, del pino, del ficus. De todo. Tengo un parque muy grande. Me encanta. Les hablo a las plantas. Hay que hablarles. Son seres vivos. Muy bien. No contestan, pero vos ves que van creciendo y se ponen bonitas. Estoy de acuerdo. Es un ser vivo. Es muy lindo. Y hay que tener esas manos especiales. Me gusta el gajito trasplantar las famosas manos verdes. Terapia. Terapia total. Lo recomendamos mucho. Muy lindo. Sí, sí. Seguimos. Siguiente pregunta para nuestro amigo Adri. ¿Cuál es su verdadero nombre? Luisa Carmen Russo, Luisa Mabel Alvinovich. Sí, pum, pum. Me mataste. Cinco segundos. Tocó. Vamos con Luisa Carmen Russo. Luisa Carmen Russo. Son dos nombres divinos. Sí. Uno es el tuyo. Yo ya lo sé. Pero las dos pueden protagonizar cualquier novela centroamericana. Tranquila. Luisa Carmen Russo ha llegado a la casa. ¿No es así? Tremendo. A ver. Mi telenovela. La respuesta correcta. Luisa Carmen Russo. ¿Es la? Sí. ¿Quién Adri? No lo pude creer. No lo pude creer. Muy bien. Alton hombre. Sí, sí. ¿Mamá, papá lo puso o quién? Papá. Es el apellido de papá. Y Albinoni es por parte de mamá. Claro. Russo por papá. Exacto. Igual hubiera sido Albinovich. Porque de chiquita, como ellos hablaban portugués y genovés, me decían la rusa. La rusa. Así que hubiera sido genial también Albinovich. Seguimos. Vamos con Maite para vos. Están dos a dos y me gusta. ¿De quién fue pareja durante varios años? Alberto Olmedo o Jorge Porcel. Diez segundos. Toca mi amiga Maite. Sé quiénes son los dos. Perdón, pero podría haber sido con cualquiera. Clara, sí, a ver. Me voy a tirar a la B. B, Jorge Porcel. ¿Vos lo sabés o estás tirando fruta? Estoy tirando porque sé que trabajó con los dos, pero no sé. Y vos viste que trabajaba con gente, uno a veces el corazón te une, ¿no? Es verdad, a veces se pierde el corazón. No me pasó nunca. Nunca. Sí, claro. Ay, te quiero. En fin, sigamos. Vamos a meternos en nuestra vida. Por favor, la música de vuelta. No, está mi novia. Se va a ofender, no va a venir más. Divina, ¿eh? Para qué la traigo. Divina. Es linda. Qué ojo, Fede. Qué ojo. Talentosa parte. Buenísimo. Doblemente linda, entonces. Seguimos, por favor. Nuestra amiga Maite dijo, Jorge Porcel. A la pregunta de quién fue pareja durante varios años. ¿La pregunta es correcta? Es correcta. Y nos vamos a traer a mi madre. Sí. Pero han compartido un amor. Hemos compartido. Un amor grande. Ese amor. Y hemos tenido unas charlas, largas charlas con tu madre. Voy a bajar la presión. No, no. ¿Se puede contar alguna ahora? No, 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 si lo podemos contar. Siempre tuvimos duda. ¿De qué? ¿Cuándo terminó con una y empezó con la otra? Ay, por favor. Venían complicadas de fechas, ¿no? Era un seductor y mentiroso, pero era un divino. ¿Qué querés? No hay que mentir, chicos. Es más fácil decir la verdad. No sabés que se ríen, boludo. No, si se van a reír me voy a la mierda. ¡Lubercho! Nuestro cámara. ¿Qué le pasa? Si se ría de nuevo, me voy, ¿eh? Por favor. Cuiden al artista, vieja. A ella, estoy hablando de ella. Qué artista, señor. Seguimos, Luisa. A ver, ¿quién le enseñó a cantar? Mirá esa foto, lo que es. ¿Una vecina que cantaba tango o B, su padre que también era cantante? Adri, diez segundos. No te dejes estar. Van a ser cinco segundos. Tocó. Adri, te escucho. La vecina. La vecina. La A. Una vecina que cantaba tango. ¿Sabía? ¿Usted conoce a la vecina o...? Sí, a la vecina la conozco. No me mientas. Al padre no la conozco. No me mientas. No me la conoces. Qué chamullero hermoso el Adri. Sí. El tipo dijo, una vecina que cantaba tango. Y la respuesta es... Es incorrecta. ¿Qué es el padre? Papá. ¿Cantaba lindo? Hermoso. Hermoso. Como buen extranjero, amaba el tango. Claro. Y cantaba muy lindo. Y me enseñó a cantar con los discos de pasta de Gardel. Maravilloso. Maravilloso. Y los recuerdos, ¿no? Bellísimo. Me viejo en un fenómeno. Ídolo total. El mejor padre del mundo. Seguimos, visita. ¿Qué famoso cantante americano pidió conocerla? Ay, por favor. Ay, ay, ay. Pueden ser tantos. La famosa, hermosa mujer. La cara, la boca que tiene. ¿Polanca o Frank Sinatra? Y nos vamos a tirar a la pileta. Se tira a la pileta. Vamos por Frank Sinatra. Vamos por Frank Sinatra. Ay, ay, ay. Dos artistas, dos celebridades que las chicas en esa época me imagino que estaban muriendo. Sí, sí, sí. Nuestra amiga Maite dijo Frank Sinatra. La respuesta es correcta. ¡Es correcta! Maite, bien jugado. Se queda acá y se convierte en finalista. Adri, bien. Estuvo bien, estuvo bien, hermano. Vuelve a la tribuna. Muchas gracias. Vení, mi amor, acompañame acá a la sillita. Sí, cómo no. ¿Te me sentás acá? Contame, Chiquito. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito. Genial total. ¿Estuvo en Argentina? ¿Te vio? ¿Te conoció? A mí me llevó Pepe Parada a verlo en el Luna Park. El gran Pepe Parada. El gran Pepe Parada. Y bueno, yo en ese momento estaba justo en el boom mío. No, la gente me ovacionaba y yo no sabía qué era a mí. Me decía, saludá, boluda. Y era yo. Saludando. Empecé a saludar. Me sentaron muy cerca. ¿En el Luna Park? En el Luna Park, sí. Hice una emoción terrible. ¿Qué te parece? Y después me dijeron, bueno, tenés que venir al camarín, que quiere conocer a los artistas que vinieron. Claro. Y fui. ¿Y? Éramos varios los artistas. ¿Pero pasó algo ahí? No. No. Ay, la Luisa. No, no, no. Además, sí estaba la esposa también, ¿eh? Conocí a eso. Pero a esa gente no le importa nada. No, no tiene importancia. Qué lindo. Qué gran momento. Y ahora sí, hablando de grandes momentos, viene el momento que más me encanta de la tarde. La ronda de Dilemas. Ay, bonito. Este momento de la auspicia el agua, que es tan potable. Sí. Sí, en el canal sale muy bien. Espectacular. Ajá. B, B. Gracias, B. ¿Estás bien? ¿De qué signos sos, Bení? Géminis. ¿Sabés qué tenés? ¿Tenés carita de Géminis? Sí. Sí. No tengo idea. Siempre suma. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Maite! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabés cómo es este juego? Sí, sí. Mucha plata en juego. Dentro de estas bolas te puede tocar de todo. Desde 10.000 hasta 400.000 pesos. Un montón. Pero hay una difícil que es la negra, que sabés que si sale, podés llegar a perder todo. Vamos a jugar. Juguemos. La primera de estas cuatro preguntas, dilemas, mejor dicho, es. Todos los que amamos a las mascotas sabemos que en nuestras vidas son irreemplazables. Y hablando de las virtudes de las mascotas clásicas como perros o gatos, les pregunto, atento tribuna, ¿qué virtud valorás más en tu mascota? Que sea obediente y tenga incorporados buenos hábitos o que sea cariñoso. Acá la tribuna bota. Algunos pueden tener mascota, otros no. Bueno, imaginemos, creo que es tener también ese perrito, ese gatito. Maite, te escucho. Voy a ir por la que elegiría yo y por ahí puede ser que la tribuna lo elija. La opción A, que sea obediente. Opción A, que sea obediente. Luisita, ¿tiene perro, tiene gato? Sí, tengo dos. Son este, caniche. Caniche, sí, me los regalaron allá. ¿Y qué preferís vos? Yo, la verdad, prefiero el cariño. Bien, cariño antes que limpieza. Sí, 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 porque no hacen caso, porque ellos intentan. Pero hay que retarlos mucho, si no, y a mí me da una cosita. Franquito, Atril 3, ¿tiene mascota? No, no tengo, pero si tuviera, preferiría que sea obediente, porque puede ser cariñoso, pero viene una... Muy bien, tenemos un imitador, me gusta, Franca. Bueno, tenemos un poquito ahí, un lado y el otro. Vamos a ver por cuántas platas jugás, Maite. Vamos a ver. Elegí una bola. Vamos con la número 7. Me gusta el 7. Maite, elige la bola 7 y juega por... 100 lucitas. Muy bien. Hay nervios, Maite, pero me gusta, empezás bien. Vamos a ver, vamos a ver. Te pregunté qué virtud valorás más en tu mascota. A, que sea cariñoso o que sea obediente y tenga incorporados buenos hábitos. Me elegiste la A, que sea obediente y que tenga incorporados buenos hábitos. Pero acá lo que importa es lo que dijo la tribuna de 17. Personalidades muy, muy lindas, misteriosas, asombrosas. La tribuna dijo... Ay, 13 a 4, una diferencia enorme. Acá quieren el mimito. El mío, sí. El acurruque. Bueno, quizás yo porque tengo gatos, entonces como son medio... Claro. No son tan cariñosos mis gatos. En fin. No importa, no importa. Sigamos jugando, sigamos jugando. Vamos. Segundo dilema de la tarde. Y nos plantea el siguiente escenario. Regalar es un arte. Hay gente que es genial eligiendo y comprando. Y hay otros que eso les parece una tortura. Ya en tema, Maite. Vos, ¿qué preferís? ¿Entregar un sobre con plata? ¿O tomarte el tiempo para encontrar el obsequio ideal? La tribuna vota. Esto se divide en... Hay tipos de gente así. Sí, sí, porque hay gente muy detallista también, que le gusta pensar en otras personas. ¿Vos qué sos, Maite? ¿O vos qué pensás que la gente va a elegir? Voy a ir por la... Ah, entregar un sobre con plata. Sí, sí, sí. ¿Sos así? Depende de la persona. Ok. Pero pensás que esta gente es más de... Tomá, me saco el problema de encima. Luisita. Otra vez diciendo. Voy a tomarme el tiempo para elegir un regalo como corresponde. Igual vos podés elegir lo que quieras, Luisa. Es lo que vos realmente sentís para más o menos darnos un... No, pero me da con favor de... Ay, no pasa nada. No importa, no importa. Aparte es la tribuna que importa. Bueno, vos también, ya, si la de la gana. Claro, che, denle en una, porque si no... Atril 14. ¿Dónde estás acá? ¿Qué onda? ¿Usted qué hace? Yo prefiero entregar el dinero y que se compre lo que la persona quiera. Sí. ¿Para sacarte el tema de encima o para decirle realmente elegir lo que vos quieras? No, porque por ahí regalás algo y no le gusta y prefiero que elija lo que quiero comprarse. No le va, no le gusta el color, lo quiere cambiar, entiendo. Maite. Probemos. ¿Vamos a ver por cuánto jugamos? Ok. Elegí una bola, por favor. Vamos a la número dos. Luego, la número dos de la tarde. ¡Vamos al mango! ¡Bromo de último momento! Tan, 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 tan. Cosmartes de naranja X el 14 de 21 de mayo, 25% off, síntope de reintegro y plan Z3, cuota cero, interés en indumentaria y shoppings. Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Viví la mejor experiencia y divertite con Betson. ¿Sabías que Betson tiene más de 60 años de trayectoria en todo el mundo? Por eso, es el sitio de casinos y apuestas online más divertido de todos. Disfruta de la más amplia cantidad de slots y juegos de casino y de todos los eventos deportivos del mundo, con transmisiones en vivo y promociones exclusivas para vos. No lo dudes, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Si tu celo es Movistar, tenés 300 megas de Movistar Fibra a 18 mil pesos por mes. Además, dos meses gratis de Movistar TV. Movistar, con todo. ¡Mirá! Vamos a la número dos. ¡La número dos de la tarde! ¡Veite, Luquitas! Bien. ¿Suma? ¡Vecive! Te pregunté, Maite, a la hora de hacer un regalo, ¿qué preferís? Me dijiste entregar un sobre con plata, a diferencia de tomarte el tiempo para encontrar el obsequio ideal. La tribuna votó. ¡Y la tribuna dijo! ¡Ay, pero qué mal! Bueno, vamos a empezar a ir por lo sentimental. Parece que no soy tan sentimental. Esto es una mina... Práctica, es práctica, Fede. Igual yo te entiendo, Maite. Yo te juro que estoy con vos en algunas. Vamos a ir a lo sentimental, porque parece que no... Hay que cambiar, ¿no? De rumbo. Volantazo. Vamos, vamos, vamos. Maite, querida, tercer dilema de la tarde. Vas al supermercado, Maite. De milagro llenás el changuito. Ya sé. Haces una cola de 30 minutos. Y cuando llegas a la caja, atrás, se pone alguien que solo lleva en la mano una manteca y un desodorante. ¿Qué haces, Maite? Lo dejas pasar, ya que solo lleva un par de cosas. O que esperes, ya que vos te fumaste toda la fila durante un buen rato. Están muy sentimentales, así. Tribuna, bota. Están muy sentimentales, tenés razón. Pero de golpe, tal vez, te están queriendo ayudar y van por otro lado y se te pudre todo. No sé, Maite. Te escucho. Bueno, vamos a ir por la... Vamos a probar. A ver, vamos a probar qué dice la tribuna. Maite, siente que hay una cosa más de sentimentalismo, ponele. Vamos a probar, vamos a probar. La A. Vamos por la A. Vamos por la A. Luisita, ¿qué hace usted? La A coincido. Deja pasar, ¿no? Sí, lo deja pasar. Claro, total. Anda, nene, total. Sí, sí, claro. Son dos cositas. Atril 10, Mónica. No, la dejo pasar. Lo deja pasar. Sí. Bueno, acá parece que estamos creo que no correcto. Ay, esperemos que sí. ¿Viste un volandazo? Creo que voy a pesar tuyo esto, porque vos en la cola siento que no le va a pasar a nadie, ¿no? No, pará, yo también esperé. Ok, está muy bien. Me gusta. Este juego es así. No parece igual. Soy amorosa, lo juro. Sos amorosa, sí. Te vamos a hacer mala fama, después no te va a agregar nadie. No, 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 por favor. Ahí está. Soy buena, soy buena, soy buena. Maite, querida, vamos a ver cuánto sumamos. Ok. Elegí una bola. Vamos por la bola 10. Bola 10. Es un buen número. Y jugás por 200 lucas. Claro. Bien, bien, bien. Claro. Te pregunté, Maite, si haces una cola larga en el súper y viene alguien con dos cosas en la mano, ¿qué haces? ¿Lo dejas pasar, ya que solo lleva un par de cosas? ¿O que espere, ya que vos también estás esperando un montón hace tiempo? Me dijiste y lo dejas pasar. Ya que acá sentimos que hay una cosa más de sentimiento. Hay gente un poquito más bondadosa. Ponele. A ver. La tribuna votó. Y la tribuna dijo. Y la tribuna dijo. ¡Bien! Ay, por Dios, si me iba a pasar lo de antes. No, no. Ya no tenía ni una corriente. No podés ni siquiera sacar un pensamiento de esta gente. Dios, Dios, Dios. Bueno, ahora ya sabemos que son todos muy amorosos. Yo también. No sé, Maite. Yo no sé. Yo no te quiero dar un consejo. Me hace ahora de golpe pasa otra cosa y... Tranquila. Vamos, sí, vamos, sí. Me sientas luquitas en el pozo acumulado. Muy bien. Cuarto y último dilema. Dormir no solo es un placer enorme, sino un punto importante para nuestra salud. Claro. Por eso, les pregunto. Si tuvieran que elegir entre uno de estos males, ¿qué prefieren? ¿Sufrir de insomnio y no dormir nunca o dormir bien, pero teniendo siempre pesadillas? Tribuna vota. Yo ya sé. Son dos infiernos. Bien. Voy a ir por la B. Va por la B. Dormir bien, pero siempre con pesadillas. Porque sí, porque con insomnio y no dormir nunca después no funcionás en ninguna parte del día. Y con las pesadillas, pensando todo el día. Y pero con las pesadillas los sumos lo resolvemos ahí en terapia un poco, buscamos técnicas. Tiene lógica. Luisita. Coincido con la nena. Bueno, y la anterior también coincidió y trajo suerte. Totalmente. Por ejemplo, Viviana, en la Tril 1. Señor. ¿Qué prefiere, digo, en este hipotético caso, no? Ninguna de las dos. No, opino como Maite. Prefiero dormir bien con algunas pesadillas. Maite, querida. Vamos a ver por cuánto jugás. Bueno. 200 lucas tenés acumuladas en el pozo y jugás por. Dame una bola. La 1. Muy bien. Bola 1. Bola 1. 10 lucas. Está bien. También las bolas más económicas, pero suma. ¿Cómo no? Te pregunté, a la hora de dormir, ¿qué preferís? Sufrir de insomnio y no dormir nunca. O dormir bien, pero tener pesadillas pesadas, duras. Me dijiste esa. La ve. Dormir bien, pero tener pesadillas. La tribuna votó. Y la tribuna dijo. ¡Claro! ¡Bien! ¡Muy bien! 10 a 7. Bien, 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 bien. Me gusta, Maite. Vamos, vamos, vamos. 210 mil pesos tenés en el pozo acumulado. Ok. Y llegó este momento donde acá te podés ir a 315 jugando el gran dilema, si la contestás bien o perdés todo. Pero podés también decirme, mirá, Fede, ya está, tengo unos nervios, no puedo más, está mi viejo ahí, le quiero prestar un poco de guita, hay que pagar un par de deuda, quiero hacer un regalo, papá. Y te vas con 105 mil pesos. Ok. Maite, te escucho. A ver, a ver, papá, ¿qué hacemos? Entre los dos quieren verlo. ¿Qué hacemos? El papá quiere aportar. Viniste a jugar vos. Todo o nada. Vamos a todo o nada, entonces. ¡Vamos a todo o nada! Va a jugar el gran dilema. Me gusta, papá. Es el consejo que necesita Maite. Le da confianza tenerlo ahí. Sí, sí. Como a mí tener a mi novia que está ahí abajo. Maite, el gran dilema nos presenta este escenario. Saber arreglar cosas de la casa puede ahorrarte muchos problemas y también mucha plata. Por eso, si tenés que elegir entre dos habilidades, Maite, ¿qué preferís? ¿Ser plomero o gasista o electricista? La tribuna vota en el gran dilema de la tarde. Hay plata, mucha plata en juego. Vos tranquila, Maite. No te quiero meter más presión de la que ya tenés. Ser plomero, lo tenemos a Mario ahí, saltando. Y tenemos el otro lado, ser electricista. Te escucho, Maite, y por favor, que todos los astros se alineen. Vamos a ayudar al universo, vamos a manifestar que vamos a ganar. Te escucho, Maite. Voy a ir por la A, ser plomero o ser gasista, porque creo que si se rompe la casa, algo de plomería o de gasista, es mucho mejor saberlo y quizás electricista puede llamar. ¿Luisa, cortito? Sí, por la A también. Bien, A también. Cada vez que Luisa dijo la que vos elegías, fue positivo. Veremos, veremos. Maite, querida, por el gran dilema de esta tarde, te pregunté entre estas dos habilidades, ¿qué preferís? A, ser plomero o gasista. B, ser electricista. Me dijiste ser plomero o gasista. Ay, ay, ay. Maite, querida. La tribuna votó. Ay, 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 ay. Y la tribuna dijo... No lo puedo creer. Bueno, puede pasar, no hay problema. Perdón, Maite, por mí. No, no hay problema, Luis. No es tu culpa, Luis. Mirá, todavía te puedes llevar 50.000 pesos. Ok. Pero para eso, tenés que decirme cómo salió la votación, pensando que son 17 los que votaron. Ok. 10 a 7, 6, 11. Y así. Maite, te escucho. Voy a ir por un... Sí, un 15 de electricista. ¿15 de electricista? Y bueno, 3 plomero. 3, 2 plomeros. 2, 2. 15, 2. Soy medio mala en matemática. Pásana, yo soy igual. Tengo acá que me dicen todo, si no, no sabría qué decir. Maite, querida. Y la tribuna dijo... ¡Ah! 12, 5, Maite. Pero no te vas con las manos vacías. Yo sé que es humilde el regalo. Vení, Luisita, para adelante. A ver. Son dos faltitas. ¡Ay, qué rico! ¿Está bien o no? Sí. Un poquito de aceite, un poquito de sal. Perfecto. Gracias, mi amor, por venir. Gracias a vos. Vení, Luisita. Gracias, Luisita. Y mucha amada en la profesión. Ay, gracias. Vení, mi amor. Sí, mi vida. Gracias por venir. Por favor. ¿Dónde te vengo? ¿Dónde? Contame. Me siento mal que le dijiste que le hiciera lo que le hiciera. ¿Qué vamos a hacer? Vos no tenés la culpa. Relajada. Pobrecita, que es una genia esta nena ahora que no nos escucha. ¿Vos te tomas un café? ¿Qué haces esta tarde? Dale, vamos a entrar un rato. Por favor, ¿qué estoy por hacer? Estoy por hacer una comedia, Amor en Redes, con Arlando Andrés. ¡Mate por un beso, Arnaldo, hermoso! Con dirección de Dieguito Rinaldi. Así que estamos en producción de Circus. Y bueno, vamos a estar debutando en julio. Muy bien. Y hacemos también gira nacional, ¿eh? Ahí estaremos. Por todos lados. Ahí estaremos. Así que bueno. Siempre vayan al teatro, como digo, siempre a Luisita. Un beso a Maxi Carvazzo. Claro, que lo amamos, Maxi. Te amamos. Gracias por todo lo que haces, Maxi, por nosotros. Siempre. Eso, siempre. Y gracias, mi reina. Gracias a vos. Un poquito de tomate, cebolla. Riquísimo. Todo puede pasar en este programa. Una de dos. Nos vemos a las cuatro de la tarde. Por el 13, siempre. Claro. Hasta mañana. Vamos, nos vamos para acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.